Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo videojuego de Legacy, continuamos, estamos en la sala de los menesteres recogiendo pociones, hemos puesto todas estas mesas para poder tener pociones más que suficientes, esto hubiera sido diferente en el capítulo anterior, pero bueno vamos a completar en este capítulo las misiones de alguna manera importantes que nos quedan por que no todavía hay conjuros como el flipendo o el difindo, corta objetos y enemigos desde lejos y les explica un daño considerable, el crucio y demás pues ahora que Dabra, el crucio y imperio pues no sabemos si lo vamos a poder obtener, pero obteniendo esto, ah bueno y este también, hechizo de alteración cuando se lanzó dentro de la sala de menesteres altera la forma física y los rasgos de los objetos. Bueno, vamos a completar misiones, si se nos lleva a un capítulo 2, vamos a apartar de momento la misión principal, ya que habíamos quedado con el profesor Figg al almacén final, a la cámara de los mapas y vamos a ver, tarea de la profesora Garlick, nos va a enseñar flipendo. Cultiva y cosecha una Descuirine Sofía, compra las tres plantas de combate y utiliza simultáneamente. Bueno, compra una opción de visibilidad, compra y usa un torneo de roe contra varios enemigos. Esto ya lo hemos hecho. Vale, vamos a ver, ah, recompensa imperio, a ver, ha llegado una lechuza en Sebastián diciéndome que tiene una pista sobre el rey que podría ayudar a An. Rebioteca Sebastián en las catacumbas. Pues vamos a esta, esta misión tiene pinta chula, vamos al mapa y vamos a ver donde Sebastián nos está esperando. Al sur, muy al sur, vale, tenemos una llama luego aquí, que nos va genial para viajar rápidamente y así no perder el tiempo. No hay manera de saber qué es lo que acecha ahí. Aquí estás, bien. Bueno, Sebastián. Sebastián, esa reliquia que mencionaste, creo que uno de los alumnos de Slytherin se topó con la reliquia durante un trabajo sobre los sarcófagos de estas catacumbas. Por lo que se ve en un trabajo del alumno, no se les permitía llevarse nada, de modo que estará aquí todavía. Como te dije, esta reliquia concede a su dueño el poder de deshacer maldiciones de magia oscura. Si está en estas catacumbas, tengo que encontrarla. Por An. Tengo que verla. Exploramos las catacumbas. Ya podemos explorar las catacumbas. Quizá podamos visitar a An cuando terminemos. Perfecto. Por cierto, Ominis preguntaba por ti. No le habrás dicho lo que estamos haciendo, ¿no? No. Te lo prometo. Vale. Ominis se enfurecería si supiese lo que nos dispara. Va a aparecer otra vez. ¿Qué estáis haciendo? Me gustaría comparar lo que hay dentro con lo que he leído de estas catacumbas. Catacumbas de Felscroft. Uy, veamos el conjuro de la sala de los menesteres. Ahora. Intenta no perder los nervios todavía. Bueno, enemigos ya. Vamos a empezar. Arañas. Arañas. Vale ¿Cosa? Sí, claro No va a haber nada más Está flipado Vale, vamos por aquí abajo Primero Sebastián Me quiere escoger el... Vamos por aquí Esta sala no parecía tan alta Vale, soy este cofre No te conectes a las regiones de construcción Vale, ya quiere ir nada más Sebastián Seguirá bien hasta que pongan luego una araña enorme Si no va bien el dinero porque he gastado demasiado en las pociones ¿Qué me refieres? Puerta cerrada o puerta abierta Pues puerta cerrada Mira donde pisas Yo casi me caigo en acción Sí, pero ya ante tuyo Como el de los agueres Bueno, porque me maté aún así No pasa nada No tiene la magia al tope ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Con frigo! ¡Epulso! ¡Cuánta hierba! Esto ya no parece una tumba. He leído que intentaron ampliar algunas catacumbas y que tuvieron problemas. Derrota muchas veces. Hay que quitar algo. Un cementerio a tope. Siempre nos pasa lo mismo. Es que no prendemos. Exacto. Pero no nos pasará nada. ¡Rebelio! ¡Vale, tío! ¡Ve no te pongas adelante! ¡Vente! ¡Monedas de oro, tío! ¡No hacen nacerlo nunca! ¡Rebelio! ¿Un hechizo? Vale. Vamos a... A la puerta abierta. La puerta cerrada no ha traído ninguna sorpresa, la verdad. Aquí hay algo. Esta es la clase de sala donde me gustaría que me... Esta clase de sala... ...queado de grandeza... ...grandeza para... ¡Bombardo! ¿Dónde va a salir bichos a... ...tutiple? Huesos fuera de un sarcófago. ¡Qué raro! Hay algo aquí junto al altar. Una nota. Se me ocurrió la estúpida idea de mencionar lo de la reliquia en el informe que han recordado porque debo dejarla donde está. Pero a veces la investigación es más importante que seguir las normas. Esta reliquia me transmite algo. Me dijeron que las varitas de carvallo suelen elegir a gente que posee una institución muy poderosa y me lo creo. Así que cuando nadie me veía, tuve un poquedos barricadas para aislar la reliquia que mis ancestros me perdonen, pero tuve que usar sus huesos como llave. Pienso devolvérselos, pero antes debo prepararme para la próxima tarea. Aprender la maldición Imperius. Dicen que es muy útil contra los enemigos. Nada. ¡Acción! ¡Bombarda! Hemos librado al mundo de otra araña. Esta noche dormiré mejor. ¡Acción! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! No sé si todo hace con los esqueletos. Estamos en una tumba. Los sonidos inquietables no pueden hablar. ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Parece parte del diario de los esqueletos! Habla de sus planes de volver a por la reliquia e invocar barricadas usando huesos. Por supuesto. El resumen hablaba de un espacio pasando la gran sala. Así que esto no puede ser un callejón sin salida. Tengo el resumen. Si quieres echarlo... Un resumen. Un resumen. Ya tiene tiempo subiendo. Tengo que hacer un resumen. 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 Qué interesante. Debemos centrarnos en avanzar más allá de esta sala. Pero... déjame pensar un momento. Por supuesto. Empezaré a buscar esas barricadas. Maravilloso. Esto es mucho más de lo que más... ¡Rebelio! Ahí está Falta uno Oh, ya está todo Oh, está poco eso No entres todavía Muy bueno Ahora Ahora vamos Acción Con Fringo Necesito una forma segura Incendio Bombarda No puede si está Vale El Lumos Lumos Acción Que mate Un puente algo tambaleante Y sal ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? ¿Ahí? Tengo un cofre Que no voy a poder coger Ah, mira Y vamos aquí Bueno Vamos a ir Estos eran aquí. Enemigos. Tiene que haber aprendido del anterior capítulo. ¿Sabes? Prefiero no aprender la maldición Imperios. Hostia, no sé qué le puse. Si al Crucis le puse esto yo. Sí, quiero aprender la maldición Imperios. Dime la va. Mato en siglos. Centra el movimiento de tu varita. No es un hechizo fácil. No, ya vamos. Percibo problemas. No bajes la guardia. ¡Rebelio! Imperio. ¡Dosfijo! ¡Incendio! ¡Bombarda! Estaba derrotado. ¿Por dónde? Voy a la ñuta ahí, ¿no? ¡Incendio! 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 ¡Bombarda! ¡Comprinde! ¡Incendio! ¡Nedio! ¡Comprindo! ¡Bombarda! ¡Incendio! ¡Comprindo! ¡Si! ¡Incendio! ¡Bombarda! ¡No se debemos plazar! montasen estos líos. Un poco dramático, ¿o no? Con fringo. Es grande esto, ¿no? Rebelio. Con fringo. Con fringo. Pociones. Accio. Yo he venido por el conjuro. Ya tengo lo que quiero, ya me puedo ir, ¿no? Rebelio. Estas catacumbas están muy deterioradas, como muy bien dijo ese lado. No. Esto sí que hay que... Esto sí que hay que deshacerse de algo. Esto lo tenemos que coger, sí, sí. Necesos de cara. Venga, cógelo. Va, tío. ¡Rebelio! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esta bug! ¡No! Ya no me lo van a dar, ¿eh? Bueno. Encuentro la reliquia. Bueno, es una pista, tío. Busca por todos los lados ya, tío. Busca por todos los lados ya, tío. A ver si la reliquia no está ahí, ¿eh? Tío, claro. ¿La reliquia va a estar ahí? No. ¿Eh? ¿Hay otra puerta? ¿Hay otra puerta? ¡Bombarda! ¿Otra barricada? Con lo bien que te fue con la última... Entendido. ¡Acción! Vaya, qué amable. Lo sé. ¡Acción! Son tres. Vale. ¿Cómo que ha funcionado? ¿Cómo que ha funcionado? ¡Acción! ¡Ah! ¡Acción! ¡Ah! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Te vas a quedar en los huesos de tanto trabajar! Bien hecho. ¡Rebelio! Normal que a ese alumno de Slytherin le fascinase este sitio ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Combarda! ¡Confringo! ¡Confringo! ¡Combarda! ¡Vé! ¡Fara! Por un momento pensé que no terminaría nunca Rebelo Bueno, tengo las 12 pasiones Punto muerto, genial Todo para nada No tires la toalla aún Con Fringo La Reliquia posee un gran potencial Sus posibilidades no solo podrían beneficiar a la comunidad mágica Sino al mundo entero Pero el sacrificio oscuro que exige para alcanzar su propósito Debe ser demasiado grande Hasta que sepamos algo más, no toques la Reliquia Sebastián La Reliquia Mira ¿Es posible? La nota y la traducción de la Reliquia coinciden Debe de ser aquí donde la dejó No puedo creerlo Después de todo esto se corresponden La hemos encontrado ¿Qué crees que significa El oscuro sacrificio necesario para conseguir el potencial de la Reliquia? No tengo ni idea Pero venimos a por la Reliquia Me inclino por hacer caso omiso del diario Me cajo la Reliquia, ¿no? De acuerdo Así debe ser Por el bien de Anne Pienso hacerlo Vamos a Feldcroft Debemos ocultar esta Reliquia Sobre todo a mejor ¡Rebelio! ¡Acción! Un pasaportal normal ¡Rebelio! ¡Uyla! 14 pociones ¡Ese es... ¡Ominis! ¡Ah, sí! Pensé que eras tú ¡Ojo! No vamos a pelear aquí ¡Ominis! Lo que estábamos oyendo Eras tú No me dejasteis más opción Que seguiros Sebastián, por favor Deja la Reliquia Encontraremos otra forma De ayudar a Anne Lo siento, Ominis Pero me la llevo No, no te la llevas Si no la devuelves tú Lo haré yo Tranquilos los dos Sebastián, por favor Da un paso atrás Vale Pero Ominis lo sabe No me da miedo pelear No puedo creerlo Lo mece a Ominis ¿Cuánto has escuchado? Todo He oído que animabas a Sebastián A coger la Reliquia Sebastián ha estado investigando Sabe lo que hace Sebastián hace como que todo es fácil Cuando en verdad es imposible o peligroso Tenemos que detenerlo ¿Y si nada le hace cambiar de opinión? Algo habrá Necesito tu ayuda Vamos a vernos de lado de Sebastián Necesitamos la Reliquia Lo siento Yo lo tengo claro ¿Estás dispuesto a sacrificar Vuestra amistad por esto? Puede que sí ¿Cómo voy a quedarme a un lado Y ver lo que hace? ¿Y si la elección no fuese tuya? No tendrías la culpa De lo que pasase ¿Qué billantes es lo que sugieres? ¿Imperio? Ahora que lo dices en voz alta Suena absurdo Pero Tengo otra idea Dejaremos que Sebastián Se lleve la Reliquia Con una condición Después de esto Se acabó Creo que eso es Lo que acordamos en el Escriptorium Me tomáis por tonto No es así, Ominis Puede que esta sea La única forma De conservar vuestra amistad Confiemos en que sepa lo que hace Vale Al fiarme de él Me estoy fiando de ti también Las artes oscuras Parecen inofensivas Hasta que no lo son Adelante Llévate la Reliquia No diré nada más Espero no arrepentirme Sebastián Estamos listos ¿Qué pasa? No he cambiado de opinión Pero Ominis sí Vamos ¿Cómo? ¿Ominis? Te lo explico de camino Venga Para darme una jata Venga No me van a dejar salir ¿No? ¿Y bien? ¿Qué ha sido eso de antes? Ominis y yo Llegamos a un acuerdo A Ominis le basta Tener un momento contigo Y va y cambia de opinión ¿Es eso? Le dije que confiáramos en ti La Reliquia es demasiado importante Como para ignorarla Tiene que ser por algo más que eso Lo dejamos ahí Dímelo Coincidimos en lo que era necesario Tienes mi palabra Nunca he querido ocultarle Nada de esto A Ominis Pero es que No lo entiende Ya está De nada más vueltas Tienes la ha dejado Y ya está A punto Lo voy a dejar hacer con ella Y luego lo devolvemos Cuando nos íbamos Ominis ni siquiera me reconoció Eso no es propio de él Estaba preocupado, Sebastián Aunque estábamos de acuerdo Ha sido una experiencia terrible Creí que lo entendía Sabía que no podíamos rendirnos Todo esto es demasiado importante Para Anne No puedo volver con el mapa No Ni el escabo tampoco Cuando vayamos a Feldcroft Prefiero que Anne No sepa lo que hemos hecho Para conseguir la reliquia Ella es igual que Ominis No se lo tomaría bien ¿Qué hemos hecho Para conseguir la reliquia? Esto pinta mal ¿Qué es eso? Humo Por allí En la aldea Están atacando ¡Deprisa! Imperio Muy bien Bombado ¿Qué? ¡Espelear! ¡Las de aspegación! ¡Compringo! ¡Espelear! ¡Las de aspegación! ¡Las de aspegación! ¡Las de aspegación! ¡Las de aspegación! ¡Compringo! ¡Cuidado con las espadas! ¡Espulso! ¡Espelear! ¡Compringo! ¡Imperio! ¡Bombazo! ¡Vamos! ¡Espele! ¡Espele! ¡Espele que nos matan, tío! ¡En 15% nos matan! ¡Joder! ¡Fraigás! Pero no tengo ninguna morada. La hermana va a morir. ¡Ojo! 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 ¡Chico! ¿Qué has hecho? ¡Salvar a mi hermana! Con una maldición imperdonable. Y de ese maldito libro. Tu padre estaría avergonzado. Has ido demasiado lejos. Aléjate, Sebastián. De todos nosotros. ¿Qué esperaba mi tío que hiciera? La maldición Imperius le salvó la vida a Anne. Ese duende iba a matarla. Con las gafas esas no pueden meter la conversación. No había tiempo para reaccionar, pero era una maldición imperdonable. Actué sin pensar. Eso es todo. Haré que mi tío entre en razón. No puede alejarme de mi propia casa. Ni de mi hermana. Quizás lo mejor sea que se calme un poco. ¿Habló con él? A lo mejor sirve para rebajar la tensión. Puede que tengas razón. Muy bien. Será mejor que me aleje una temporada. Me vuelvo para Hogwarts. ¿Cuántas pociones han dejado esta gente? ¿Cuántas pociones puedo llevar realmente? Seis. 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 Es tremendo. Ahora puedo llevar 18 pociones. Antes de estar en una misión. Con el combate con la criatura y el otro. No tenía ni pociones. Bueno. Cosas de. Ya. ¿Qué estaba pensando? Señor. Venía el malo y. Perdón. Señor Salo. Lo que hizo Sebastián no tiene excusa. No puede ser que estés a punto de defenderlo. No. Hermano. Ha ido demasiado. No me voy a explicar. Ha ido demasiado lejos. Porque yo también he hecho un imperio del sugar. Sebastián y yo ya nos hemos enfrentado a los seguidores de Runrock. Ese duende habría matado a Ann. Esta familia. No recurre. ¿Y dónde estabas tú, tío? Contra nuestros enemigos. Lo que hizo Sebastián no tiene vuelta atrás. Que estés defendiendo el comportamiento de Sebastián. Me dice todo lo que necesito saber. Eres. Era un imperio. Como él. Sebastián no volverá a acercarse a Felcroft. Ni a Ann. Las maldiciones imperdonables. Se llaman así por algo. Si me entero de que cualquiera de vosotros sigue por este camino. Como se os ocurra usar magia oscura. Informaré al director de inmediato. ¿Por qué, Sebastián? Tampas del tiempo completada. Señor. Es demasiado silencio. Voy a seguir viniendo, señor. Porque tengo muchas cosas que hacer por aquí. Este cofre. De momento se escapa. Vamos a ver otra misión. Misiones. Es que hay un montón, eh. Espectos. Hechizo de alteración. Saludará a Weasley. Eh. Dick quiere hablar conmigo en la sala de menesteres. A lojo mora uno, a lojo mora dos. En las. Eh. Tengo dos solo. Solución de la campana. Una entrega. Agarrar la competencia. Encuentra la prófuga. Encuentra la prófuga. Debo encontrar la cueva de la prófuga. Debería estar en el bosque brutal. Encuentra la cueva de la prófuga. Encuentra la cueva de la prófuga. Y le he recomendado 30. Venga, vamos a por la prófuga. Para abajo. Mapa. Vamos allá. Espero que sea una cosa sencilla, eh. O sea, me voy a meter aquí ahora el. Nivel 30. Bien, bastante nivel. Vamos. Anda que usarme para esto. Vale. La cueva estará en algún lugar de este laberinto. Me pregunto qué más hay aquí. ¡Depulso! ¡Inferio! ¡Bombarda! ¡Confrir! ¡Depulso! ¡Confrir! ¡Bombarda! ¡Depulso! ¡Confrir! ¡Bombarda! ¡Depulso! ¡Confrir! ¡ạ! ¡Bombarda! ¡Me dices! ¡Me escuchemos! ¡inhales! ¡Tramos!! Se cago de impenio golpe. ¡Tramos! ¡Rebelio! ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Si está tan lejos? Voy al camino Eso es una bolida de arañas Paso, paso, paso Paso, paso, paso Uy, por ahí que sí Podría ser la cueva de la acromántula que mencionó el señor Adler Así que esta es la terrible prójula Hostia, ojo al bicho Vale, ya que iba a tener más nivel La que me suena inventar Volta Volta, loca Volta 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 No subestimes a los enemigos Así que esta es la tenidla prójula Vieron, ¿cuántas potencias tenía? Hemos subestimado No subestimes la结 No subestimes a los enemigos ¿Qué es el enemigo? ¡Venga, Imperio! ¡Venga, Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Rebelio! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Venga, Venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, Venga! 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 Vale Me encuentro que la Pérfuga ha completado Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte Y en el siguiente avanzaremos con esas misiones Secundarias Y pendientes que nos quedan Una misión disponible A ver, vamos a ver qué son Espero que os haya gustado este video Si os ha gustado el video, si os ha gustado el video Suscríbete al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias